La siguiente nota la presentamos desde el Colegio Mecenas. Bueno, nuestro jardín tiene las salitas de 2, 3, 4 y 5 años. En cada una de esas salitas, los niños trabajan en todas las áreas. En las salas de 3 a 5 años, los chicos tienen inglés, computación, educación física, música. Nuestra carga intensiva de inglés es importante, prospectivamente mirando hacia la primaria. Y en todas las salitas de jardín, trabajamos con elementos compatibles con el cerebro. ¿Qué es esto? Bueno, tratar de que los contenidos, los aprendizajes sean de una manera fluida, sean de una manera amigable, en donde el niño pueda aprender jugando, pueda aprender relajado, pueda estar bien, entusiasmado con sus propios aprendizajes, conociéndose a sí mismo, tratando de entender también a los demás desde edades tempranas, desde la sala de 2 a la sala de 5. Mira, yo creo que el nivel inicial, hoy por hoy, es el espacio privilegiado para aprender. Todo lo que nosotros podamos darle a los niños en edades tempranas, especialmente de 2 a 5 años, queda marcado a fuego. Entonces, nuestra intención y nuestra energía está puesta en dejar una huella durable, perdurable y positiva en el tiempo para nuestros niños. Bueno, el nivel primario atiende a los chicos y tiene en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Tenemos el estilo de aprendizaje visual, el auditivo y también tenemos muy en cuenta el kinestésico, ya que sabemos que los niños de primaria tienden mucho al movimiento. O sea que en el área de lengua, en el área de matemáticas, sociales y cualquiera de las áreas, tenemos en cuenta también lo kinestésico. Seguramente cada grado tiene una particularidad especial, pero ensamblarlo con la secundaria es otra motivación, otro desafío. Totalmente, en este momento estamos trabajando coordinadamente con el director del nivel secundario, viendo qué competencias son necesarias para que el chico de sexto grado vaya y tenga una secundaria exitosa. Entonces pedimos las competencias que son necesarias en el nivel de lengua, de matemática, de geografía y a partir de eso comenzamos a trabajar este último trimestre. Además también tenemos capacidades diferentes, siempre con el apoyo de algún profesional que nos guía a nosotros, nos oriente en cómo realizar la actividad.